Hola, bienvenidos. El fin de las mascarillas cada día está más cerca. Por fin este jueves el gobierno ha dado luz verde a la flexibilización de su obligatoriedad en determinadas ocasiones, pero sí que seguirá siendo obligatoria en otras. Por lo tanto, en este vídeo vamos a repasar cuándo es necesario ponerse la mascarilla y cuándo no. En primer lugar, lo que nos ha dicho el gobierno es que siempre que vayamos paseando por la calle y se respete una distancia de 1,5 metros, no será necesario llevarla, a no ser que las personas que vayan caminando juntas sean convivientes. Eso sí, tendremos que llevarla encima por si entramos a cualquier sitio interior, bien sea una farmacia, la biblioteca, el supermercado, en esas ocasiones sí que tendremos que llevarla. Por otra parte, el gobierno también ha explicado que en cuanto haya aglomeraciones o nos veamos en eventos multitudinarios, como puede ser el caso de conciertos, también será necesario llevar la mascarilla, pero con una excepción que será siempre que el evento se produzca al aire libre, que sea el que el público esté sentado y que haya suficiente distancia, en esta ocasión no será necesario. Finalmente, tampoco serán obligatorias las mascarillas en las residencias de la tercera edad, donde ahí ya la mayoría de las personas ya han sido vacunadas. Por lo tanto, siempre que se supere la tasa del 80% de personas vacunadas, no será necesario llevar la mascarilla, pero sí que será obligatoria para los visitantes y las personas que trabajen en los centros. Lo mismo ocurrirá en determinadas profesiones, como por ejemplo con los bomberos, donde siempre y cuando el 80% de la plantilla ya esté vacunado, no será necesario. No obstante, el virus sigue presente, por lo tanto, habrá que ser muy cuidadosos y llevarla siempre encima por si acaso. Para más información, como siempre, la podéis encontrar en Economía Digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!